Les recomiendo que comparta la transmisión, le voy a dar un minuto para que si tiene un familiar o un amigo y quiere compartir la transmisión, compártasela, escuche esta palabra, creo que puede ser de bendición para ti. Este es el momento de hacerlo. La semana pasada comenzamos un tema que le pusimos, ingeniería espiritual, tratando de hablar de cosas bien profundas y lo iniciamos y pretendemos continuar este día con este tema, ingeniería espiritual. En la parte que recuerdo donde nos quedamos, estábamos hablando de lo que se llama el Tikun. Tikun. Tikun es una palabra hebrea que quiere decir reparar, corregir. Y básicamente hemos dicho, en la explicación de la semana pasada, que la razón por la que vengo a este mundo, o sea, lo que yo estoy haciendo aquí actualmente es, ando en una función específica. Yo ando en este mundo, una especie de folder que tiene la asignación para mí, es una misión que se me dio a mí. Y los maestros míos dirían, estamos en esta tierra haciendo nuestro Tikun. Sí, pero dígamelo en español, porque estos maestros hebreos, ah, ¿qué usted hace aquí? No, usted está haciendo Tikun en este mundo. ¿Cómo en español es eso? Yo estoy aquí haciendo mi parte asignada para reparar la caída que tuvo Adán. ¿Alguien se acuerda de eso? Cuando el gran Adán cae, se fractura entero y asignaron por parte sus cuerpos, tobillos, manos. ¿Se acuerda la maravillosa mano que dibujé aquí la semana pasada? Algunos dijeron que fue una mano muy fea, creo que usted tiene celo de mi dibujo. Así que yo estoy corrigiendo, arreglando, reparando la parte que me corresponde a mí, dentro de mi familia de alma, de la fractura precisamente que tuvo Adán en su caída. En eso yo ando, en mi lado, en mi función, y que dependiendo de mi raíz del alma, dependiendo de mi raíz de alma, va a determinar qué parte de Adán yo estoy corrigiendo. Que alguien recuerda lo que me preguntó el otro día, ¿cómo yo puedo saber la parte de Adán? Hay manera, nosotros, por ejemplo, en la escuela jamasía, si usted me, o sea, que me van a llenar de cartas y no, yo estoy cansado de gente. En la escuela jamasía tenemos un, tenemos una persona que hace carta natal, este tema regularmente no lo hablamos público, esto es un tema de la escuela, que es literalmente la fotografía de cómo estaban colocados todo el sistema cosmogónico el día que tú estabas entrando a esta realidad. Por eso te van a preguntar, ¿hora? ¿Dónde naciste? ¿Cómo te llamas? ¿Qué ciudad era? Te imprimen un montón, ¿verdad? Son como 40 páginas, diciendo, de hecho, ¿sabe por qué le estoy mencionando esto? Porque me di cuenta que en Israel, increíblemente, algunos de los que entraron conmigo al cuartico aquel, se dieron cuenta que algunos utilizan eso en Israel para prevenir tipos de muerte. Porque dentro de la carta natal lo que hay una especie de, tu casa, yo no entiendo mucho eso, ¿eh? La posible muerte tuya es por aquí, la posible destacamiento tuyo, lo que te va a destacar mejor es esto, esto, esto. Y en todo ese cuadro de la carta que vamos a incluirle a la, a la astróloga que junto con la carta, a partir de ahora, no llamen las 500 gente que se lo ha hecho, a partir de ahora, vamos a incluirle un audio con una breve explicación, yo creo que puede ayudar, diciendo de qué es lo que se ve ahí. El que más o menos conecte con eso, el que no crea nada de eso, no tiene que hacer eso, ore a Dios que le revela que usted vino y va a ser mejor para usted. Porque ahí, con ese cuadro, por ejemplo, cuando me leyeron la mía, que me la tuvieron que leer como un año después que la hicieron, porque nunca le puse mucho caso. Entonces me desperté. Mira, aquí dice que probablemente lo que tú vas a hacer en el mundo tiene que ver con comunicar cosas. Y pues, ok, cuidado porque lo que tiene que ver con tu muerte está muy ligado al estrés, precisamente un asunto que no aguanto. Y todo lo que me iban diciendo me resonó demasiado con la vida. Me resonó mucho. En la escuela de la jamancía hacen eso, de paso te sirve como un anuncio. Entonces, rectificar, corregir o hacer ticún es estar en la tierra, cumpliendo mi parte, desde mi parte del cuerpo, dependiendo que ellos representen en el cuerpo de Adán o de Cristo, viviendo, teniendo experiencias, registrando emociones, y todo eso tiene que ver con reparar esa parte del cuerpo de Adán que me corresponde a mí. De hecho, en este sentido, una de mis grandes interrogantes pudo ser respondida fácilmente, porque una de las interrogantes que yo siempre tenía pendiente es, ¿por qué yo tengo que heredar el pecado de Adán? Es decir, tú no has nacido bien y ya eres un pecador por causa de Adán. No, es un problema de Adán, no mío. Así que eso a mí no me gustaba y yo por años estaba un poco rebelde a ese concepto de que yo era un heredero de un pecado que no era mi culpa, pero después de estudiar esto me di cuenta que sí es mi problema. ¿Por qué es mi problema? Porque yo soy parte de Adán. Yo estoy dentro del paquete del que pecó también. Lo que pasa es que la vida que yo había experimentado era una individualidad y yo soy yo, a mí no me debe importar más nadie, pero cuando aprendí que yo soy miembro de un cuerpo, entonces me di cuenta que esta mano no se puede desligar de lo que le pasa a esta pierna, porque son parte de un mismo organismo. Así que, sí me importa lo que pasó con Adán, porque yo soy parte de ese Adán. ¿Alguien me pudiera decir? ¿Y hay pruebas de eso? Bueno, hemos dado 80 pruebas, por ejemplo, leímos la semana pasada, primera de Corintios 12, donde comienza a decir, 12 en adelante, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos miembros del mismo cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, es también Cristo. Y en el verso 14, comienza Pablo a dar un desglose, Pablo comienza diciendo en 1 Corintios 12, verso 14, Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y el 15, y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora, Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, diga conmigo, como Él quiso. Así que la mano jamás se debería quejar de ser mano, porque quien determinó que mano era mano, fue Dios. Él lo hizo como quiso, eso es prerrogativa de Él. Entonces, dice aquí, el verso 19, Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de ustedes. Es decir, Pablo explica todo esto, que tiene que ver de que es un solo cuerpo, con un montón de miembros, y que todos se necesitan unos con otros, y que uno no le debe decir al otro, no necesito de ti. Y este no debería sentirse más importante, porque dice ahí, que Él colocó cada uno como Él quiso. Y una pregunta importante, pastor, ¿por qué yo tengo que estar ahí? Bueno, 1 Corintios 15, 45 dice, Así también está escrito, Fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el último Adán, espíritu vivificante, el verso anterior. Entonces, si tú me estás diciendo, que a Adán el primero le llaman primer Adán, y a Adán el segundo, a Cristo le llaman segundo Adán, y Pablo habla clarísimo, de que somos cuerpo de Cristo, ya usted lo ha oído, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, antes de ser Cristo, era Adán, es decir, éramos el cuerpo de Adán, y ahora somos el cuerpo de Cristo. Somos Adán, y somos Cristo. ¿Alguien lo entiende o no? Lo que pasa es, que tú eres parte de ese cuerpo. Él lo dijo, Él es cabeza, y nosotros somos cuerpo. Entonces, en ese sentido, yo, dentro de la parte que Dios me ubicó, como Él quiso, estoy viviendo en esta vida, y las cosas que estoy enfrentando, tiene que ver con registrar emociones, aprender, tener altas y bajas, experimentar, y eso es rectificar, porque a través de eso, conforme a como yo aprenda, registre, y voy a ir reparando la parte que soy de ese cuerpo, hasta que yo pueda decir, ya, si soy mano, esa mano está perfecta, me voy de aquí, terminen ustedes. Entonces, ahí, entra otro concepto importantísimo, que es el concepto de, que hay dos ticún, dos reparación, una llamada, ticún personal, soy mano, voy a hacer todo lo que me corresponde hacer, hasta llevar esa mano a la perfección, y ticún molán, soy parte de todo el cuerpo, es decir, no soy pie, pero ojo, si, si, si esta mano, requiere un yeso, ¿quién camina en el cuerpo, para que le pongan el yeso en el hospital? Las piernas, entonces, la mano necesita de las piernas, entonces, hay un ticún, que es, reparar, lo que es mi propósito particular, y hay un ticún, llamado, ticún molán, que quiere decir, reparar el mundo, que aunque te parezca una locura, todo lo que hagas, todo lo que tú hagas, tiene que ver, con el mundo entero, o sea, tú no eres tú, tú eres tú, pero eres parte del todo, escuche, una vez yo dije aquí, en una enseñanza, no fue aquí, fue en una, fue en otro contexto, pero me mandaron un videíto, donde un científico, lo explica, diciendo que en el 1991, se dieron cuenta, los científicos, que el corazón tenía, algo llamado, neuritas sensoriales, que son eso, son unas 40 mil células, que están dentro del corazón, y oiga esto, forman una red neuronal, que piensan, y se mantienen independientes, de las neuronas, que son del cerebro, repito, en mi corazón, yo tengo, unas 40 mil células, conexiones, que tienen, independencia, de las neuronas, que son del cerebro, cada una, escúchame, todo lo que a mí me pasa, yo los registro, por ejemplo, tuve una situación, aquí ahora, esto que pasó, queda, queda archivado, en dos registros míos, en los archivos, que tengo en mí, neuronas del cerebro, y en los archivos, que tengo en las neuronas, de mi corazón, científicamente, se comprobó, que eran dos archivos, individuales, que quiere decir eso, cuidado, que hay traumas, que yo lo puedo resolver, al nivel del pensamiento, pero pueden quedar, no resueltos, a nivel del corazón, y uno decir, pero wow, con toda la terapia, que agarró, si, se le trabajó, en un nivel, y por eso, con todo lo que uno dice, ya debió quedar esto resuelto, es que quizás, nada más trabajaron el corazón, no trabajaron aquí, o quizás, no trabajaron aquí, de hecho, hay un cantante, que es otro, la Sean Harada, la que yo usaba, que decía en sus canciones, yo no confío, con la mente, lo hago, con el corazón, y esperaré, pero este es el área mía, yo no sé lo que yo hago predicando, que desgraciado, cada vez que yo, ayúdame señora, dame paciencia, para el cuento ser humano, entonces, entonces, el ticún personal mío, mi reparación, tiene que ver, con mis emociones, las emociones que yo registre, la alegría, la tristeza, el dolor, la depresión, todo lo que yo registre, ese es mi ticún particular, Dios está trabajando en mí, por eso, yo estoy aquí parado, y puedo ver la realidad con alguien, a alguien le tristeza, y a uno le alegra, es que cada uno, se está trabajando algo diferente, el ticún, que tiene que ver, con la reparación del mundo, el ticún hola, tiene que ver, con asuntos ya, de intelectos divinos, y una vez, una vez, yo expliqué, que era, esa era la gran diferencia, entre karma y ticún, porque, lo ponen todo dentro de una licuadora, es lo mismo, no, el karma es, sufre, porque ese es tu karma, sufrir, la diferencia del ticún es, que, no, tú no estás pagando, solamente una factura, a través del golpe, porque, lo que se requiere es, que tú puedas, aprender y corregir algo, en la conducta, que quiere decir eso, que si cuando llega el proceso, tú sufre mucho, sufre mucho, sufre mucho, y no cambia, la conducta, tú puedes seguir sufriendo, y no apagado, pero, si eres capaz, y eres expuesto, a cosas que te enseñamos aquí, cuando llega el proceso, tú tienes la capacidad, de aprender de una, pum, y hay que ponerte, checklist, aprendió, no tiene que sufrir, porque la idea, era corregir el asunto, en el karma, dice que no, que tú vas a coger palos, porque tú, calma, el ticún dice, que si, yo puedo coger, 100 años de palos, hasta que aprenda la lección, como la puedo aprender, en los primeros, dos minutos del proceso, y cuando aprendí, y corregí, quítenle el proceso, que eso era lo que queríamos, que aprenda, ya que se elevó, a nivel de conciencia, en el ticún olam, que es el más, que brega, porque todo el mundo, anda en la vida, resolviendo sus propios problemas, el ticún olam, tiene que ver, con la manera, que yo percibo, la realidad, a nivel intelectual, y cuando hablo, de intelectualidad, no hablo, de cosas aprendidas, de la universidad, hablo de intelectos divinos, como yo percibo, la realidad global, te lo voy a explicar, de manera mejor, yo dije una vez, que mucha gente, no lo pudo entender, voy a ver si con cucharita ahora, y con maicena, se lo puedo explicar mejor, yo dije, que todo lo que tú te enteres, que pasa en el mundo, es, la razón, por la que Dios, se está permitiendo, que tú te enteres, es porque tú tienes, participación de eso, y tú puedes, hacer un aporte cuántico, para resolverlo, como así, ahí viene usted, enredarme la cabeza, si a tu, televisor, llegó, lo que está pasando, en Ucrania, tú tienes, participación, de la guerra de Ucrania, y tú puedes hacer, un aporte, para poder resolver eso, dependiendo, tu nivel de alma, no, ahora, y quiero que usted, me explique a mí, que rayos, tengo yo que ver, en Ucrania, si yo ni siquiera, he ido por ahí, te cumulán, te voy a explicar, si llegó a ti, tú tienes parte, si hacemos un análisis, profundo, sobre qué pasa por ahí, que esto no es un, un mensaje, sobre la guerra en Ucrania, digamos, guerra de egos, dos países, se sientan, en una oficina, con sus respectivos, representantes, a tratar de llegar, a una conclusión, acerca de la nación, Rusia, creo que quería, que una base, en particular, que tiene Ucrania, y la quite, porque dándole acceso, a unas personas, que son potenciales, enemigos de Rusia, tú lo vas a tener, como vecino mío, yo no te lo permito, algo así, pero Ucrania dice, mi país es mío, se arma una guerra, entonces, qué pasó aquí, guerra de egos, en una discusión, no se pusieron, no se pusieron de acuerdo, como tú tienes un interés, y yo otro, y aquí nadie cede, pum, guerra, bombardeo, y muerto, qué tengo yo que ver con eso, que en tu casa, cuando tú discutes, con los tuyos, y tu único interés, es ganar, tu espíritu, de querer ganar, con tu problema de ego, se le suma, al espíritu, que está trayendo, esa guerra, por problema de ego, a nivel global, tu espíritu, de querer ganar, en las discusiones, de tu trabajo, en las discusiones, de las congregaciones, es decir, lo único que tú quieres, es demostrar, que tú tienes la razón, ese problemita, de demostrar, que tú tienes la razón, es un ego, aquí, y ese ego, es un aporte, a todo lo global, que esté pasando, por problema de ego, tú tienes culpa, de la guerra también, hoy, ¿cómo yo resuelvo esto? Si cuando yo estoy discutiendo, en mi casa, le meto un espíritu altruista, y mi deseo, no es ganar, sino que podamos ver, una realidad, ambos, porque yo no me quiero ir, diciendo, gané yo, yo tenía razón, no, no, entendamos, lo que está pasando, entonces, ese espíritu, global, que está operando, por ese, asunto de ego, en la guerra, pierde fuerza, porque yo, se la estoy retirando, y peor, si tiene influencia, sobre otros, así que, todos los que, comencemos a pensar así, le quitamos, fuerza global, a cualquier espíritu, que esté operando, en esa dimensión, pero, otro ejemplo, yo no tengo que ver, con la corrupción, en mi país, y yo me entero, de muchos, asuntos de corrupción, que corrupción, corrupción, en español, es un gobierno, alguien ha escuchado, algún gobierno corrupto, ok, el problema fundamental, de los gobiernos corruptos, es, enriquecimiento ilícito, asuntos, fuera de ley, para poder, tener beneficio, particular, y eso se llama, corrupción, que corrupción, yo soy, el encargado, de obras, en mi país, y tú eres un ingeniero, tú me dices a mí, esta obra, vale 10 millones, y yo te digo, sí, pero cóbrame 20, ¿por qué? Porque, esos 10, nos lo vamos a repartir, tú y yo, en papeles, serán 20, y registraremos 10, así que, corrupción, tiene que ver con, ocultar información, nadie se dio cuenta, estamos esquivando la ley, la ley lo prohíbe, así que, corrupción, tiene que ver con, esquivar la ley, cada vez, que te enteraste, de un país, que tiene problemas, de corrupción, y te salió la noticia, tú, puedes aportar, o, debilitar ese espíritu, tú tienes parte, y que tengo yo que ver, te fuiste en rojo, en un semáforo, miraste para todos los lados, nadie te estaba viendo, y te fuiste, tú violaste la ley, ocultaste cosas de la ley, y nadie lo vio, tú eres, un corrupto también, tú engañaste al gobierno, con tus taxes, si tú ocultaste información, quiere decir, que la ley, dejó de percibir cosas, que necesitaba percibirla, pero tú se la escondiste, esos son los que hacen, los corruptos, a nivel magno, quiere decir, que en el Tikun Olan, yo le doy fuerza, a la corrupción mundial, pero cuando yo rectifico, y digo, no quiero participar de eso, no quiero hacer eso, pareciera que eres tú solo, pero te aseguro, te aseguro, que estás debilitando, la corrupción a nivel mundial, y más dependiendo, el nivel de alma, que tú representes, por eso yo he visto gente, que dice, que no le gusta ver, el abuso de los niños, y el maltrato de los niños, y el maltrato de los niños, mundial, y ese tráfico de niños, y yo he hecho algunos análisis, así por encimita, y me he dado cuenta, que nosotros indirectamente, somos parte del tráfico, y abuso, y maltrato de niños, yo, sí, porque, principalmente cuando hay, situaciones complicadas, en hogares donde hay niños, y en tus intereses, tú vela por los tuyos, primero, antes que lo de los hijos, no sé, hay un viaje a China, y yo necesito, esta situación con los niños, para que se quede aquí, no, no te lo permito, y esa discusión, de pareja, que probablemente, tenía solamente, intereses particulares, es decir, si te lo cedo aquí, los niños les va bien, o sea, en ese ceder, es la mejor decisión, para los niños, pero no lo puedo permitir, porque entre la discusión, tuya y mía, tú te ve al frente ganando, no, yo sé que usted nunca, yo no tengo nada de eso, eso es para gente, que me está oyendo, en las redes, pero lo que te quiero decir es, que cada vez, que se tomó, una determinación, en un hogar, y no, se miró, los niños, sino los intereses, particulares, de cada uno, tú aportas, al ticumolán, a nivel mundial, al maltrato, y abuso de niños, también, como lo puedes debilitar, como lo hace, a nivel consciente, por ejemplo, sabiendo hoy, lo que te estoy diciendo, tú entras dentro, de un departamento especial, de gente despierta, por esa razón, algunos andan conmigo a veces, y se sorprende, cuando vemos un mendigo, en la calle, y yo le doy comida o dinero, y le digo, mírame a los ojos, no te lo estoy dando, no estoy sembrando en ti, te lo estoy dando, como ofrenda al pobre, viejo, ¿qué es esto? ¿por qué había que decir eso? porque hay que tener cuidado, porque hay unos niveles, en el mundo espiritual, donde la Biblia dice, el que le da al sabio, se hace sabio, el que siembra, cosecha, y si tú vas a un terreno, de eso a sembrar, tú puedes cosechar miseria, de la que él tiene, pero otro verso dice, el que le da al pobre, le presta a Dios, entonces, a tu nivel de despierto, dice, ojo, ángeles que están ahí, acechándome, esto no es una siembra, esto es dándole como pobre, así que, me deben en el cielo, cuando te haces consciente, de las cosas que haces, aporta, daña, repara, o fortalece, lo que está pasando, a nivel global, se llama Tikkun Olam, en síntesis, lo que te quiero decir es, que lo que tú haces, tiene incidencia, en el mundo entero, aunque nadie te vea, y yo estoy en la tierra, haciendo eso, resolviendo una situación, mía en particular, que tiene que ver, con mis emociones, y el registro de mis emociones, y número dos, estoy resolviendo una situación, que tiene que ver global, con todo lo que pasa, en el planeta tierra, eso, yo ando haciendo, en la tierra, porque, esto me debería interesar, porque de manera indirecta, tú participas, sin saberlo, y tú necesitas saberlo, y ojo, saberlo te pone, en una dimensión, donde, te puede elevar espiritualmente, como te puede buscar un problema, porque ahora, tú sabiéndolo, el registro del saber, ahora te coloca, en una posición de responsabilidad, por ejemplo, a ti no te gustan, los problemas de asesinato, que están ocurriendo en las calles, no me gustan, hoy hubo un motín, en una cárcel en mi país, rápido, me comuniqué, porque tengo un tío ahí, gracias a Dios, está bien, y asesinato, y robo, y muerte, ay Dios mío, estos gobiernos, no invierten en la policía, pero si te enteraste, es porque puede, o mejorarlo, o disminuirlo, como lo puedo, fortalecer, ese espíritu de asesinato, Levítico 19, 16, y dice, no andará chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, Yohashen, en el mundo espiritual, destruir el honor y la reputación de tu prójimo, es matarlo y asesinarlo, así que, si no te gustan, los atracos en las calles, las muertes masivas, pero eres un murmurador, y un chismoso, tú eres un asesino también, cuando yo tengo la oportunidad de chismear, y lo freno, entonces no solo se trabaja en mi trabajo particular, le aporto al trabajo mundial, y le aseguro, que por lo que acabo de hacer, estoy disminuyendo, el asunto de muertes a nivel mundial, vuelvo y te repito, la incidencia va a tener más poder, dependiendo, que tipo de alma tú eres, y que tipo de influencia tienes o los demás, por esa razón, los judíos, son estrictos donde se mudan, ellos quieren vivir cerca de Sadik, porque ellos saben, que las acciones de ellos, la manera como perciben la realidad, y ahí es que la Biblia dice, bienaventurado es la nación, que es gobernada por recto, porque ahí lo que va a haber, es un manantial de bendición, ya que saben como opera el mundo espiritual, a nivel de Tikkun particular, y Tikkun Olam, Tikkun mundial, esto, te lo estoy diciendo, porque, hay mucha bendición, en saberlo, cuando tú lo sabes, cuando tú lo sabes, te despiertas, despertar, es para mí, la opción número uno, en este tiempo, hay gente que tú lo ve caminando, llévese de mí, son zombies, están dormidos, están dormidos, no están conscientes, de las actividades espirituales, que hay a su alrededor, sus acciones, me dicen, que no están al mando, no están en control, no saben, lo que está pasando, por eso no le están dando importancia, al diseño que tienen, la meta nuestra, es hacer que la gente despierte, porque cuando la gente despierta, comienza a registrar, registrando, lo que pasa, comienza, comienza a mejorar, a nivel de, su ticún particular, y comienza a mejorar, el mundo con sus acciones, por esa razón, yo no necesito, que nadie me vea, para andar en la carretera, en el, en el speed limit correcto, no me importa, si hay policía o no, yo no necesito, el GPS chivato, de Waze, chivato en mi país, es un, un chota, un calié, un sapo, porque el Waze, te dice, policía, en tanto metro, baja la velocidad, entonces, esos son la gente, que andan a 300 kilómetros por hora, y nada más bajan, cuando el Waze, te dice, hay un policía en el área, yo no lo necesito, ¿por qué? porque como estoy consciente, de lo que estoy haciendo, sé, que cada vez que ando violando la ley, en que nadie me esté viendo, yo estoy siendo partícipe, de problemas mayores, a nivel global, y no solo eso, sino, que, hay algo aquí, hay algo, que esto es, vital, el que entendió esto, hay que terminar la serie, inmediatamente, el que entendió lo que voy a decir ahora, se acabó la serie, no más, no como, vamos a decir, que como rectificación del arma, 1, 2, 3, 4, de llevar a 800, no, con esto que te voy a decir, se acaba, las personas que despiertan, comienzan a tener amor, pasión, por la parte del cuerpo de Adán, o de Cristo, que están representando, no se sienten mal, por esa parte, no le importa hacer otra parte, porque saben que, la única manera, de poder, reparar, lo que se dañó, fue, entrando en esa parte, en particular, se lo voy a poner en español, una mano, no debería estar peleando, contra la cara, y decir, claro, tú eres la que sale, en lo like, tú eres la de la foto, tú eres la de las revistas, tú eres la de esto, no, porque la mano sabe, la mano sabe, que, tiene una función particular, que no es cara, y va a amar, esa función, y va a respetar, esa función, es más, la mano va a decir, gracias a Dios, que no soy cara, porque si entrara como cara, no iba a poder, corregir mi parte, y yo no quiero llegar, del otro lado, que cuando estén dando, los méritos, que pase fulano de tal, aplauso para fulano, rectificó, completó su parte, y gracias a lo que acaba de hacer, formamos, el Adán grande, el Cristo, está formado, yo no quiero estar ahí, en una esquina, diciendo, a mí ni me van a mencionar, porque, porque yo siempre, lo que quise fue, fue ojo, y me pusieron codo, y yo me rehusé, a hacer codo, no, a la hora del premio, hay que premiar, al codo, al ojo, y a todo, porque todo era parte, de un plan macro, el que no despierta, vive, frustrado, con la parte que tiene, y con la realidad, que le tocó, ¿por qué? porque, hay algunas partes del cuerpo, que técnicamente, evaluándola, desde la mente razonal, son más importantes, que otras, por ejemplo, la mano, puede estar en una reunión, y decir, hay una situación, que quiero exponer, aquí en esta reunión, ¿cuál es? Supe, me soplaron por ahí, que un cuerpo, puede vivir sin mano, ah, sin mí puede vivir, pero no puede vivir, sin corazón, ¿por qué no me hicieron, a mi corazón? Yo quiero una parte, que conmigo, sin mí no se viva, me imagino que dice, claro, ahora aquí, tenemos a don cerebro, y a don corazón, y que nadie puede vivir, sin ellos dos, pero, mira pie, tú no vas, tú no me vas a defender, este cuerpo puede vivir, sin ti don pie, el que no despierta, se mantiene en eso, y eso es lo que usted, ve en las redes, tiranía, envidia, celo, contienda, ¿por qué? es una parte del cuerpo, que no sabe, la importancia que tiene, de su posición real, y vive creyéndose, no, yo debí ser corazón, que es obligado tenerlo, yo debí ser esto, yo debí ser lo otro, y se mantienen en esa guerra, y en ese pleito, y en esa tiranía, y en esa enemistad, es porque está dormido, tómelo como una clase, los dormidos, se mantienen peleando, se mantienen quejándose de todo, se mantienen diciendo, ¿por qué a mí? ¿por qué esto? ¿por qué esto? no son malos, están dormidos, hay que despertarlos, y decirlo, es eso lo que te corresponde, entonces, entonces, ¿qué pasa? que cuando la mano despierte, la mano honrará, su parte de mano, y dirá, atención en esta reunión, estoy orgulloso de ser mano, y es eso lo que yo tenía que hacer, mano, eso es vida en abundante, eso significa vivir, pero es un registro, no es un engaño, de que, está bien, si estoy contento de ese mano, esto fue lo que me tocó, es un asunto de verdad, es que lo va a registrar, se va a sentir feliz, se va a sentir orgulloso, cuando yo me paro aquí, digo, que yo me siento feliz, y orgulloso, de ser dominicano, oiga esto, yo quiero que usted sepa, que yo he estado, en un poco más de 40 países, y me di cuenta, que el mío, es de los más pobres, de todo lo que yo he visitado, y el de lo que menos organización política, tiene entre otras cosas, el mío no está, ni siquiera considerado, entre los del primer mundo, le dicen tercermundista, para allá, y tenemos una serie, de situaciones, que resolver, que es como para que yo diga, wow, me gustó Francia, o sea, no es por nada, pero como que en Europa, yo pegaba bien, así una nariz fina, a nivel pinocho, no, tú sabes por qué no, porque a nivel consciente, sé, que lo que vine a hacer, a este mundo, requería hacerlo, entrando, por República Dominicana, así que, cuando entré, que desperté, a esta realidad, que te estoy diciendo, y me entregaron, mi fold del espiritual, diciendo, hijo mío, haz tu parte, desde aquí, porque es lo que corresponde, ¿sabe lo que pienso ahora? Que si hubiese nacido, en Asia, no soy importante, porque no, no, no voy a aportar, a la rectificación, de Adán, lo que yo haga, no va a tener incidencia, no, pónganme, eso me recuerda a mí, eso me recuerda a mí, cuando yo era manager, de un equipo, que Emerson, no me empieza a perdonar, nunca de eso, porque yo lo ponía a quechar, siempre en todos los juegos, y el sol daba de frente, al queche, ¿sabe lo que pasaba con algunos peloteros, que me decían a mí, pónganme a jugar donde sea, yo lo que quiero es jugar, y aportar a este equipo, yo juego primera, yo juego segunda, yo juego señor, yo juego en los files, yo juego lo que sea, oye, pero en verdad, en tu base particular, de tercera base, pónganme donde yo sea útil, para este equipo, eso es una gente, que piensa en el equipo, que piensa global en el equipo, entonces, cuando yo le digo, me siento orgulloso, eso es dominicano, no es diciendo, no, eso es de boca, eso es, porque no le queda de otro, eso es un orgullo, patriótico, whatever, no, la razón por la que me siento orgulloso, no es porque mi país es mejor o peor que otro, es porque mi rectificación, mi aporte, a la corrección del mundo, venía yo entrando por ese país, así que, agradezco que me escogieron ahí, agradezco que fue la puerta, donde me permitieron entrar a esta realidad, y me siento orgulloso por eso, porque gracias a ese lugar de entrada, he podido viajar, y he podido tener un tipo de posición, en el que he podido, me he sentido que puedo cumplir lo que vine a hacer, así que, no es de que, de cuál es más rico, cuál es más pobre, yo no estoy mirando eso, yo estoy mirando, qué me corresponde, y desde dónde tengo que venir a hacerlo, el que despierta, entiende eso, ahora, qué pasa, el que no despierta, dice, era en Francia que yo tenía que nacer, yo tenía que ser gringo, y él lo dice, porque está allá, y comienzan a ver todas las situaciones que tiene, no, él porque tiene esto, aquella dice esto, aquel se queja de esto, no, despertar significa, mire eso es lo que le dije, puso cada miembro donde él quiso, así que, negarte a hacer lo que te corresponde hacer, es rebelarte contra el que ordenó todo, lo que pasa es que tú no sabes todo lo que yo he vivido, quizás, todo lo que has vivido, es por no saber lo que te estoy diciendo, y a lo mejor, desde que, de manera consciente, diga, ¿sabe qué padre? tengo aquí viviendo en este país, 40 años, pero en verdad, 41, es tratando de decir que no, que no era aquí, que yo debí irme, que no era esto, que tú eres injusto, pero ¿sabe qué? Hoy, me voy a sentar y voy a decirte, gracias, porque si mi aporte, a la rectificación mundial era esto, lo acepto con humildad, con honor, y estoy listo, ¿cuántos pueden adorar la gloria del Señor? Saberlo, registrarlo, entenderlo, te da nivel, en el mundo espiritual, entonces, eso, un despierto, un despierto, lo hace sentirse útil, y dice, desde esta posición, aquí es que yo tengo que, yo me siento útil, pero mira, tú no quisieras ser hijo de Clinton, no, porque no me correspondía desde ahí, era aquí que me correspondía, allá yo no iba a hacer ningún aporte, a la rectificación del mundo, aquí sí, y yo quiero ser útil, ¿alguien quiere ser útil? Pues la utilidad va a venir, desde tu realidad, yo conozco gente que quiere ser útil, pero estoy esperando ser útil, cuando esté allá, no, útil es, ahora mismo, tú puedes comenzar a ser útil, registrando, agradeciendo lo que te está tocando, y decir, voy a avanzar, con las herramientas que tengo, voy a ver, qué es lo que tengo que aprender, y desde ese momento, comenzaste a ser útil, por eso, aquí está, Pablo lo dice, Pablo lo dice, y me gusta, me gusta la analogía de Pablo, si el pie digiere, yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso, no será del cuerpo, ahí está, un vuelo de nuevo, 1 Corintios 12, 15, si dijera en la oreja, porque, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso deja de ser cuerpo, y el verso, 17, si todo el cuerpo, fuese ojo, donde estaría el oído, wow, Pablo no lo pudo explicar mejor, si todo fuese oído, donde estaría, el olfato, porque si todo fuera un solo miembro, donde estaría el cuerpo, pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo, ni el ojo puede decir a la mano, ni tampoco la cabeza, los pies, todo es un equipo, la diferencia va a estar en, la conciencia que tenga, para ocupar, lo que te tocó ser, o mano, o pie, o tobillo, o ojo, si de manera consciente, lo registra, te va a sentir orgulloso, de estar ahí, y va a decir, gracias por ponerme aquí, porque aquí era que yo podía aportar, esta es mi naturaleza, esto es lo que yo soy, y hay un montón de gente, que no han desarrollado funciones en la vida, ¿sabe por qué? porque tienen metido en la cabeza, que ellos tienen que ser, ojo, pero son pies, así que las herramientas que tienen, son para caminar, pero tú quieres ver, y yo no puedo leer, un bendito libro con mis pies, con los pies no se lee, se lee con los ojos, y tus herramientas ya están, hay un montón de gente orando, Padre, ahora entiendo, ahora, ahora entiendo, no saben orar, porque no oran como conviene, cada uno pide para sus deleites, el Espíritu mismo, va a interceder por ustedes, con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios, ojo, la voluntad de Dios, es buena, agradable, y perfecta, quiere decir, que cuando tú ores, en el Espíritu, el Espíritu, te va a poner a orar, por la voluntad, y que es la voluntad, la voluntad, va a tirar un diagnóstico, y va a decir, que parte del cuerpo, es el pie, entonces vayamos al pie, y la voluntad dice, que tiene que aprender a caminar, pero tú, lo que quiere es, este, comer con la mano, no, tú eres pie, por esa razón es, que no se debería orar, de manera dormida, porque la oración, te va a poner a orar, un montón de disparate, debe orar, de manera espiritualmente, despierto, para que ore, por las herramientas, que tiene, el llamado en particular, que viniste a hacer, en este mundo, y ojo, esta es una parte complicada, a la que voy a entrar, ojo, muy complicada, muy complicada, pero eso tiene que ver, con todas tus características, cuando digo, tus características, eso le aplica, a los que vinieron, con condición de enanismo, eso aplica, a los que vinieron, un cuadripléjico, eso aplica, a los que vinieron, que les faltó un brazo, o una pierna, o un ojo, o vinieron ciego, de nacimiento, oh, ah pues ahora usted es Dios, entraste en esa condición, era así, que Dios te necesitaba, ah pero eso es injusto, desde que posición es injusto, tú estás haciendo, un análisis humano, tú te estás comparando, con lo que ven, así es injusto, pero tú no estás viendo, el asunto global, globalmente, lo que tú vas a registrar, desde esa condición, lo necesitamos, para reparar, este gran Adán, así que, injusto es, que tú no vengas así, no, usted no me está, usted no me está agarrando, en verdad, en verdad, ah no, como yo soy un enanito, que mido, uno, dos, con toy zapato, y Rubel tiene, seis, cuatro, entonces, Dios es injusto, porque el análisis, lo estás haciendo, desde esta plataforma, y esta plataforma, te está comparando, y está viendo, uno grande, y tú chiquito, si vamos, al que armó, todo el cuerpo, él sabe, que necesita, algo global, él necesita, los dedos, son tan importantes, como la espalda, por ejemplo, por ejemplo, ahora mismo, estamos transmitiendo, y yo no le veo, ni la cara, al que tiene la cámara, agarrando, mientras todos ustedes, van al baño, mientras todos ustedes, levantan su mano, se goza, este pana, tiene que tener, un asunto agarrado, en la cabeza, que tiene ahí, tiene que estar pendiente, si yo me muevo, ahí está él moviéndose, si yo voy para allá, ahí está él, él es importante, en esta transmisión, pero yo no lo veo, cantando ahí, figureando como este, ahí, aquí, tenemos unos vecinos, que Dios, bendiga a todos, los vecinos, donde a cada rato, me llaman, Lauren, viejo, tenemos un problema, que la ciudad, no amenaza con una multa, porque, porque agarraron el basudero, y lo llenaron de colchones, de romo, y de todo, pero en esta cerveza, no vendemos nada de eso, en esta iglesia, no vendemos romo, en esta iglesia, no vendemos colchón, porque esos basuderos, están llenos de colchones, porque nuestros vecinos, nos llenan el zafacón de eso, ahora, que pasa, si la ciudad, me da una multa, como me han amenazado, la última amenaza, fue, te vamos a cerrar la iglesia, entonces, yo llamo a César, pero yo, o llamo a Joel, o llamo a May, por el día, mientras usted está acostado, en su casa, digo, loco, necesito tu ayuda, entonces, llegan con una pala, y ahí me mandan unos videos, sudando, recogiendo, todo ese desastre, de basura, lo montan en su guagua, van a botarlo por ahí, pero nadie lo vio, en la iglesia, entonces, mi pregunta es, ahora mismo, ahora mismo, desde este análisis humano, quien es mi importante, el recogedor de basura, o, el pianista, yo, como el pastor, te digo, el recogedor de basura, y por qué, porque yo puedo ministrar, sin pianista, yo hay un montón de iglesias, que no hay pianista, pero si me cierran la iglesia, por una multa, no puedo ministrar, entonces, el recogedor de basura, viene siendo más importante, pero a nivel técnico, tú dices aquí, voy a desatar una unción, ahora mismo, wow, viene la gloria, voy a hacerte una unción, de que recoge basura por aquí, y voy a hacerte una gloria, aquí de pianista, vienen todos petelados, y nadie petelado, pero el cuerpo entero, la congregación, necesita, recogedores de basura, entonces, desde esa vista, cualquiera, que sea la situación, en la que viniste, el análisis humano, te hará compararte, con los demás, y decir, pero mira aquel, pero aquel es esto, aquel tiene su dos orejas, aquel tiene su dos esto, te entiendo, te entiendo, pero el análisis global, espiritual, cosmogónico, dice, que necesitamos gente, haciendo un trabajo, en todas las dimensiones, y ahí, te pusieron a ti, no porque Dios es injusto, al contrario, así como recoger esta basura, era muy importante, para nosotros, seguir viviendo, fácilmente, la rectificación tuya, es más importante, que lo que cantan, en los altares, lo que pasa, es que ese grado, de importancia, no se mide, desde la tierra, se mide, desde los planos, espirituales, y porque yo tengo, este sufrimiento, por el análisis, que estás haciendo, hoy, di, bueno, bendito Dios, así lo determinó, el creador, este mundo es temporal, por eso la Biblia dice, no miren lo que se ven, porque lo que se ve, es pasajero, pongan la mirada, en lo que no se ve, que es eterno, quiere decir, que me están poniendo, a ver, lo que yo no veo, y que pasa, cuando la gente despierte, esa realidad, vuelvo y les repito, no es lo mismo, un paralítico, de nacimiento, sin esta revelación, que con esta revelación, porque te puede pasar, la vida tranquilo, diciendo, increíble, que Dios me ponga aquí, yo soy un desdichado, tengo mala suerte, eso es un análisis humano, y yo, entiendo tu posición, porque te mantiene, alrededor de gente, que puede caminar, y tú no, pero te digo, que si logras despertar, a esta verdad, y te conectas, con tu parte del cuerpo, que dice, que entrando, en esa realidad, era como tú, ayudabas, a reparar a Adán, en verdad, tú eres útil, tú eres muy importante, sin ti Adán, no se levanta, es decir, tú estás haciendo, un mega trabajo, y cuando te despiertas, ¿sabes lo que pasa? hay un muchacho, por ahí, no sé si, me tiene en media, una foto de él, ¿cuánto me invito, ese joven? nació con una enfermedad, sin manos, y sin piernas, no, no tiene extremidades, es una locura, véalo después, ¿sabes por qué, te lo puse ahí? porque al principio, estaba, como quizá, mucho, de lo que me están oyendo, y su biografía dice, que varias veces, en la bañera, intentó suicidarse, ¿por qué? porque yo vengo así, todo el mundo tiene piernas, para caminar y manos, y mira, mira, ahí hay más de 15 mil personas, y yo, estoy así, intentaba suicidarse, y no, la mamá decía, no, no, tú vas a vivir, ¿sabes lo que le pasó? Despertó, y cuando despertó, dijo, así es que Dios, me quería ayudando, ahora es un conferencista, de miles, y miles de gente, paran de suicidarse, oyéndolo, y miles de gente, avanzan, en su propósito, y miles de gente, le viene alegría, y miles de gente, encuentran sentido de la vida, quiere decir que, el despertar, ahora se pasa haciendo chiste, se pasa diciendo, que es feliz, tiene familia, tiene hijo, tiene esposa, gloria a Dios, quiere decir, la diferencia, tiene la misma condición física, que cuando se quería matar, lo que le cambió, fue el intelecto, ahora lo percibe, desde otra realidad, y por eso ahora, es feliz, descansa, vive, avanza, quiere decir, que lo que va a cambiar, en tu vida, es cuando tu descargas, el software, de la información, que te estoy dando, eres útil, eres importante, el cielo te necesita, ahí donde está, pero pastor, yo no camino, ahí es tu utilidad, pero pastor, yo soy, ahí es tu utilidad, eso era lo que se, ¿cuántos alaban la gloria, el Señor? Cuando entiendes eso, mira, el tipo, hasta nada, te estoy hablando, de que si tú, mira esa biografía, va a llorar, porque la depresión, le cambió, cuando despertó, y dijo, déjame parar un poquito, de quejarme, y déjame, buscar las herramientas, que tengo, desde aquí, ahora, jamás, ha vuelto a decir, porque yo no tengo pierna, porque lo primero, que Pablo dijo, fue, el ojo, no pregunte, porque no es codo, que el ojo sea ojo, que la mano sea mano, que los pies sean pies, porque así, lo determinó, Dios, ¿alguien entiende, lo que le estoy diciendo? Eso se da, en todos los extractos, no te compares, con nadie, tú eres tú, único, ¿sabes por qué, está en esta realidad? Porque este mundo, sin ti, estaba incompleto, por eso, tú no eres, un accidente de la vida, tú eres un propósito viviente, tú eres, un encaje, en este rompecabezas, era demasiado importante, tu presencia aquí, por eso, en la carrera, de esperma, entre tu mamá, y tu papá, en los 800 millones, en la carrera, la ganaste tú, era contigo, que este mundo, se iba a arreglar, era contigo, por eso, te estoy diciendo, despierta, avanza, brother, el que necesitamos, reparar, Adán, ¿cuántos pueden adorar la gloria, el Señor? Despierta, saluda a tu hermano, que está a la vida, despierta, despierta, ¿por qué, despertar, es una situación, S.O.S., como dijo, un presidente de Sudamérica, S.O.S., la organización S.O.S., le estamos dando seguimiento, ay, ay, Dios mío, cuando yo vi eso, yo rodé, yo di como cinco vueltas, es que comenzaron, los organismos internacionales, y los venezolanos fuera, ah, ya dije, comenzaron a sacar pancartas, y a poner mundialmente, S.O.S. Venezuela, en pocas palabras, ayúdennos, hagan algo, movamos algo, y salió el presidente, dijo, organización S.O.S., sabemos todos los pasos, que, ay, Dios mío, le estamos dando seguimiento, sabemos la estructura, quien el presidente de la organización, y todo, Dios mío, pero, ¿qué es esto? esto, hay que, hay que despertar, urgentemente, S.O.S., ¿por qué? porque, en el momento que despierta, te conviertes en un co-creador, tú ves toda la promesa bíblica, y nosotros somos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, co-heredero, todo eso es, agente despierta, mientras tanto, tú eres un muñeco, quejándote de todo, porque yo, yo estoy fucu, yo estoy azarao, me hicieron brujería, desde que despierta, te dan función, de co-creador, y te voy a explicar por qué, yo no sé si alguna vez le tocó, yo tengo un listado, que yo puedo amanecer aquí, de gente, que después de algunos mensajes, me llamaron, principalmente, y no quiero decir, porque, no lo quiero empantar de la transmisión, quédense ahí mis hijos, que nadie va a saber, que estoy hablando de ustedes, hay deportistas, de diferentes extractos, que hay ocasiones, que cuando nos vimos, en algunos lugares, participaron de servicios, seminarios, esto, lo otro, me dijeron, yo, te voy a regalar una casa, yo, te voy a comprar un templo, yo, deja que yo llegue, mire, 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 madre santísima, pobreta, tú me conoces, digo, claro, y después, tú los ves, ahí, y los ves, ganando billones, y te ignoran, o sea, no es de que, no, no, es que, y no solo deportistas, de todos los extractos, te hacen unas clases de promesas, eso lo he visto yo mucho, con el estudio, Wilkin ha ayudado a un tipo de gente, que yo lo he visto ahí, con mis ojos, que dice, mire, mire, varón, mire, se ha jurado, que hay tanto, por esta ayuda, y después, lo bloquean, y tú dices, pero no entiendo, o sea, como tú puedes tener, un entusiasmo tan alto, a la hora de la promesa, y lo mismo pasa, en todos los extractos, con los servicios de la iglesia, con, mire varón, cuente conmigo, mire, 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 oye lo que le voy a decir Jesús, yo soy Pedro, mire, yo voy con usted hasta la muerte, mi madre santísima, cuente conmigo, y el primer amague, yo no lo conozco, no sé quién es, tú dices, pero como así, tú estabas ahora mismo que, mire pastor, mire, yo voy con usted hasta la muerte, yo, ay Dios mío, yo, usted tiene un montón de hijos ahí, que son unos lambones, cuente conmigo, jajaja, de momento, si tú sabes, son tus peores enemigos, dicen horrorosidades de ti, tú dices, ¿qué pasó aquí? Se dan los matrimonios, se ofrecen, yo mío, yo vi, yo vi a Shakira decirle, piquete para ir a 10 hijos, jajaja, y tú dices, ¿qué es lo que pasa? ¿cómo es que se? Te dicen, papá, nadie te ama como yo, no, y se lo juro, mire, si le miento, porque si le miento, uno se vuelve insensible, y yo sé que algunos platos lo pagan ustedes, sí, de verdad, porque hay gente de ustedes que es buena, y yo imagino, ¿por qué el pastor se nota tan seco conmigo? Oye, 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 pero, pero yo te estoy diciendo, papá, yo te miro así, digo, mmm, y es fácil, hace poco vi gente que mataba por mí, yo te dije que uno dijo en un púlpito, yo mato por ti si tengo que matar, y después se vuelven tus peores enemigos, entonces uno se vuelve, yo también te amo, tranquilo, yo te amo, ya, ya, quédate ahí mismo, yo te amo, porque ya uno, ahora, ¿qué pasa con eso? ¿cómo es que ese entusiasmo está en alta y de momento pasa algo que está lejos, la promesa no la cumple nunca, es una locura, es una cosa increíble? Yo dije una vez en una clase, que después lo puse en un mensaje maquillado, que el Midrash habla de algo que se llama Lejen Panin, ¿alguien se acuerda de eso? Era una mesa que estaba en la entrada del templo, y esa mesa tenía unos panes, y esos panes los cambiaban cada semana, eran los panes de, era una bendición, y esa semana entera, esos panes, mientras estaban ahí en el templo, lo que dice el Midrash es que se mantenían calienticos, esos panes se mantenían como acabadito de sacar del horno, la semana entera ahí, y cuando los sacerdotes lo quitaban de la mesa, para sustituirlo, porque antes del chaval había que cambiarlo los panes, comenzaban como a deteriorarse, como que se le iba el calientico, como que se ponían duros, y uno decía, pero ahí no había un horno, ¿qué es lo que había? Bueno, la explicación mística de eso es, que cuando Dios le dio la orden a Moisés, de la construcción de todo, había una conexión, con las cortinas del templo, con el lugar santísimo, con la mesa de la proposición, con esto del lavado, con esto, entonces, al esos panes, estar dentro de ese contexto, donde forma un conjunto, de lo que Dios ha dicho, era como, eso era considerado, mantenerse conectado a la vida, eso es lo mismo que le pasa a la gente, que Dios lo ordena hacer algo, en un lugar específico, si te va antes de tiempo, se te va la gracia, porque la conexión, la llave estaba, mientras estaba conectado, a lo que Dios dijo, entonces, mientras esos panes, estaban en esa mesa, mientras están aquí, están calienticos, están puros, los panes, todavía huelen, a recién hechos, porque están conectados, a todo un equipo, de cosas, que Dios dijo, en el templo, cuando lo movían de ahí, era como, cortarle el cordón, umbilical profético, y el pan, se comenzaba a deteriorar, eso es exactamente, lo que pasa, con lo que acabo de decir, cuando la gente, le llega a la idea, se lo digo, porque me ha pasado, muchas veces, en meditación, en oración, y en sueño, yo comienzo a orar, y a meditar, y veo cosas, pero claro, digo, no, este negocio, imposible, mañana, yo soy multimillonario, yo llamo a todo el que le debo, venga a cobrarme, salga para acá ahora mismo, cuando yo me levanto, que me cepillo, que me desayuno, que hago dos, tres llamadas, que, oh, me comienza como a bajar la intensidad, y yo, pero acá, ¿qué fue lo que yo bebía anoche? ¿Por qué? ¿Por qué la promesa, como que se va? ¿Por qué el entusiasmo, la luz, la potencia, porque, en el momento, que lo estoy viendo, en la meditación, en la oración, está conectado a axilu todavía, está en la mesa, que está en el templo, estoy al lado, del lugar santo, del lugar santísimo, de las cortinas, de los querubines, y esa idea, está tan potente, porque está, está virgen, está, está en la conexión directa, con la luz, pero, pero como hemos explicado otras veces, ahí no es que vivimos, vivimos en la tierra, así que esa idea, tiene que bajar, por una tubería, que se llama, tus emociones, era aquí que estaba, era aquí, pero eso tiene que bajar, y pasar, seis pisos de ascensor, cuando llega abajo, muchachos, que es lo que va a determinar, la pureza, con lo que va a llegar, de que manera, han trabajado, las emociones, los seres humanos, si han trabajado, las emociones, de manera correcta, la idea, así como la viste, va a llegar abajo, potente, y pueden pasar, 20 días, y tú vas a tener, la misma intensidad, que como el primer día, esto es lo que va, esto fue lo que yo prometí, esto lo voy a cumplir, pero si las emociones, no están bien trabajadas, comienza a bajar, por los pisos, y hay unas, esto es otro tema, comienza a pasar, por un piso, llamado bondad y misericordia, que no ha sido bien trabajado, pasa por otro, el ascensor lo va bajando, por un lugar, donde está el poder, y hay gente, que no está lista, para administrar el poder, hay gente que el poder, lo desequilibra, desde que se sienten, en lugares de poder, comienzan a humillar gente, y demás, pasa por otro piso, llamado amor puro, y sincero, un amor puro, no un amor fingido, no un amor barato, el amor puro, real, el que no puede ser alterado, por nada, y ese departamento, está atrofiado, y después pasa por el, por el piso de la perseverancia, y después pasa por el piso, de la comunicación, y después llega, al último, al penúltimo piso, que es el peor de todo, yo le llamo, el departamento de aduana, los místicos, le dicen yeso, donde esté el ego, es decir, eso tiene que pasar, por mi ego, y ve, cuánto me voy yo, a beneficiar de esto, cuánto me voy a ganar, cuánto me va a favorecer, cómo eso me va a posicionar, mi nombre, se eleva, o se disminuye con esto, mi empresa, le va bien o mal, es decir, cómo me va a posicionar, así yo podría, si esos, departamentos emocionales, no están bien trabajados, todo eso, eso pasa en las profecías, usted va a ver, operación gloria, el profeta te va a decir, así te dice Dios, vienen, estos tipos profetizan, yo vi unos videos, estos tipos, estos tipos te van a decir, cómo se llamaba, tu tata, la abuela, que ni tú te acuerdas, del nombre de ella, y tú vas a salir motivado, y veo esto, y Dios me muestra esto, y tú vas a decir mañana, wow, de hecho, hay gente que cree, que lo engañaron, en la unción de la ofrenda, porque lo que oí rápido, salí con una ofrenda, y puse, y tú, pasan cinco días, y tú dices, ojalá y me devuelvo en mi cuarto, y yo no veo nada, yo puse a tu una ofrenda, en esa palabra, y yo no veo nada, no se trató de la ofrenda, se trató que cuando esa palabra profética, comenzó a descender por tu mundo emocional, encontró una serie de facturas, de oposiciones, de calles no asfaltadas, de huelga, y de problemas, que cuando vino a llegar a tu mundo real, vino nada, y por eso tú no viste nada, así que, desde mi óptica, ay Dios mío, Padre nuestro que estás en los cielos, orar, sin equilibrio en el alma, es gastar saliva, ¿por qué? por lo que dijo Pablo, porque tú oras, como te conviene, y tú lo que viene a hacer, oraciones de brujería, si, o sea, hay gente que ora, y tú no oras, tú vienes a decirle a Dios, como que tú, como que tú, mira señor, estamos aquí, mire ese jefe mío, está endemoniado, mátalo, mire esta mujer, ilumínala, o elimínala, mire este hombre señor, no te pido que, yo no soy asesino, pero, pero, pero estoy ready ahora mismo, mira fulano de tal, que ni me habla, ese engendro de la tiniebla, y tú comienzo, al final, tú nunca oraste, tú tenías una serie de heridas, y de manipulaciones, y tú le expresaste, y para ti, tú estabas orando, por eso, Pablo insiste, el espíritu mismo, es que sabe orar por ti, ¿por qué? porque ora como conviene, sabiendo la voluntad de Dios, entonces, para mí, una vida de principio, es más poderosa, que una vida de uno que ora, ¿por qué? porque el que opera en principio, mira lo que dice, honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien, y se te larga en los días, ¿sabe lo que yo te digo? honra a tu papá y tu mamá, y no ore por bienestar, ahora, tú puedes orar, todos los días, por bienestar, y si tú no oras a tu papá y tu mamá, no te va a funcionar, así que el principio, vale más que la oración, entonces, despertar, quiere decir, registrar, lo que estoy viviendo, y al registrarlo, de manera consciente, puedo hacer el trabajo, que vine a hacer en mis emociones, y ese trabajo, va a hacer, que mis emociones sean, reparadas, corregidas, hago el ticún, cosa, que cuando me den la palabra profética, tenga el sueño, lo que sea, y baje por el conducto, ese conducto, esté limpiecito, que es lo que impide, que ese conducto, esté limpio, no, dormido, despierto, porque si estás dormido, eres una víctima, señores, 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 guay, que un pastor, no puede decir esto, ok, va a hablar el maestro, no el pastor, hay gente, que me ha invitado a su casa, a echar aceite, para orar, a reprender, me ha esperado, con un pote de aceite, mire pastor, esto es para que usted, unje de esta casa, que pasó, hoy el devorador, está aquí metido, yo no veo el dinero, y yo digo en mi mente, vive Dios, que en los ocho años, de CFA, evito dos sobres de diezmo, y tú dices, y ahora como hago, porque voy a orar, pero yo sé que mi oración, no se va a oír, porque hay un tipo, llamado devorador, que no coge cuentos, ni oraciones, fíjate como Dios dice, Dios dice, pruébame ahora en esto, a ver si yo no abriré, la ventana de los cielos, y reprenderé por ustedes, al devorador, hay toda una tesis, de que ese tipo, no escucha a humanos, porque es un ángel, contable, no, siempre Dios te dice, ve, entra a la ciudad, yo te doy poder, reprende, yo estaré contigo, te dice, alo tú, no me llames, cuando el devorador dice, no, déjame orar, porque él no te va a hacer caso a ti, este tipo no come oración, yo soy como este tipo, pero yo lo reprenderé por ustedes, pero, háganlo que le estoy diciendo, pruébame en esto, yo tengo dos potes de aceite, y digo, y digo, ¿cómo hago? porque tú necesitas, es principios, se usaron muchas palas mecánicas, reprende aquí, ora aquí, echa aceite aquí, todo eso es bueno, yo creo en el aceite, en el arroz, en la sal, yo creo hasta en la saliva, pero sin principios, no funcionan, no funcionan, y eso se aprende, registrando, pastor, y como yo sé cuál es mi ticún, bueno, yo no lo sé, pero tengo una sospecha para usted, ¿tú sabes cuál es? Observa detenidamente, todo lo que se te repite mucho, que te molesta, te irrita, te saca de, y se te repite, el jefe del trabajo, te da el mismo insulto, la misma, quiere decir, que hay algo que aprender ahí, que no lo ha podido aprender, y te estás repitiendo el examen, cada vez, el carro aparece pinchado, hay un vecino endemoniado, que te lo, y tú nunca sabes quién lo hizo, por ejemplo, en mi caso, tengo un imán para jalar loco, es una cosa increíble, no, vive Dios, en cuya presencia estoy, que se me han salido las lágrimas, he mirado al espejo, y he dicho, ¿qué fue lo grande que yo hice? todo el que se me acelque, está loco de remate, es una cosa, en Israel, es una cosa grave, o sea, son los despreciados, los que nadie habla, a esta iglesia, le vamos a cambiar el nombre, se llama la cueva de Adulam, los que nos quieren, los que desprecian los demás, vienen y me dicen, Dios me dijo que tú, si me va a entender, digo, a mí Dios me dijo, que tú si me va a entender, digo, bye, yo, el pendejo, yo siempre, yo siempre, y me escriben, mira, te escriben unos litines, que tú duras cuatro días, para leerlo, todo comenzó, pastor, en 1675, Dios me dijo, que usted me va a leer, entonces, llegó un momento, Ivana sabe, ella se está riendo, porque ella sabe, porque entonces, yo me desahogo con ella, digo, pero háblale tú, que no me llamen a mí, bueno, ¿sabe qué pasa? cuando entendí, que la razón, por la que vienen, es porque Dios, está trabajando en mí, entonces, comencé a registrarlo, ¿qué es registrarlo? registrarlo, ir en el carro, el tipo, te frena de golpe, y tú lo miras, antes era, pero engendro, tú no sabes poner direccionales, tú no, no, ahora, tú me entiendes, ahora, ahora, desgraciado, tú no, eres señor, pero estoy calmado, porque, es un proceso, ah, pero ya yo vencí, por eso me lo están poniendo, porque yo no he vencido, hay una mejora, por eso es que, el pastor Ortiz, del café de Herrera, nunca me voy a olvidar, del pastor Ortiz, el, te cuento, el valvero, todo el que se iba a recortar, el valvero, lo mandaba al infierno, para en busca de Cristo, mira, el diablo te va a llevar en persona, si tú no te conviertes, y eso era, y un día, nos estamos recortando todo, y llegó el pastor, de él a recortarse, y uno de los muchachos del barrio, le dice, pastor, pero, pero aconsejete hombre, porque yo veo que usted es un hombre decente, este tipo, desde que uno se sienta aquí, que el diablo no va a llevar, que no va a llevar, que el diablo no va a llevar, hable con él, y dice, pastor, espérese, yo voy a resolver esto, tranquilo, tengan paz, es verdad que el diablo se lo va a llevar, pero hay que tener paz, es verdad, que el diablo se lo va a llevar a todos, pero tranquilo, que las cosas no son así, todo lo que te estás repitiendo en la vida, es un examen, ojo, 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 examen no quiere decir, deja que te maten, examen no quiere decir, deja que abusen, examen indica, que hay un aprendizaje específico de eso, que probablemente, no lo has aprendido, y por eso te lo repiten, porque en algún momento, tú vas a decir, ah no, pero lo que falta es, que este tipo me dé un tiro en la 100, no, es que Dios no va a permitir que te mate, porque en el momento, que el aprendizaje se haga, te lo quitan del lado, o lo arreglan, tú, cualquiera de las dos es buena, pero el asunto es, registrar el aprendizaje, déjeme un ejemplo, porque todavía no encajo, ok, cada vez que alguien hablaba de mí, y me lo decían, yo te llamaba, arregla, que hay un tipo, mira, ese hombre llamó aquí, hizo una reunión, pregúntale a los muchachos, que no te inviten, que tú, que si es loco, que estamos, que tú vienes para Santiago, que si es, entonces yo llamaba, no, lo que él no te dice es, y yo venía con todo lo que yo también sabía de él, pero el asunto seguía, siguen hablando, siguen hablando, no, mira, varón, aquí hay un tipo, no, pero que, claro, él te está ocultando tal cosa, y yo venía, en mis meditaciones, algo me decía, no te defiendas, brother, aprende, el aprendizaje contigo, es un asunto muy duro, no te estoy hablando de algo tan sencillo, que entonces tú llegues a un lugar y te diga, aquí hubo una reunión de fulano de tal, encabezó una reunión para que tú no vengas a esta ciudad, que te vamos a parar, que tú tienes que decir, nada, oren a Dios, y si ustedes consideran que yo debo venir, estamos aquí, si no, lo podemos hacer con lo que quieran venir, no, pero ese no es el yo de antes, quiere decir, estoy aprendiendo a registrar la situación, y el registro repara parte de mis emociones, y reparar parte de mis emociones indica, que cuando la idea divina va a bajar de arriba, no tiene que tener tantas paradas, a quitarme la emoción, el entusiasmo y la unción, a lo que no sé si me está agarrando, es decir, necesito eliminar todos los obstáculos que hay en mis emociones, para que puedan llegar de manera correcta, intacto, no sé si usted me entiende, pero yo quiero que lo que Dios me dijo, yo lo quiero ver de manera intacta, que si Dios dijo que me va a bendecir, yo no quiero esperar 500 años, esperando como el pueblo de Israel, que Dios le dijo, lo sacaré con manos fuertes de Egipto, y lo llevaré a una tierra, ¿sabe por qué duraron más de 40 años? porque iban quejándose, era mejor en Egipto, ¿para qué nos sacaron? pero mira, tenemos hambre, le dan pan, ah, pero ahora aquí nada más dan pan, ahora esto es pan y pan, allá por lo menos teníamos trigo, y eso era queja, 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 cuando Dios entendió, que terminaron las quejas, y que estaban listos, para una nueva vida, entonces, un camino, que históricamente se cree, que lo podían hacer, en un par de días, lo tuvieron que hacer, como en 40 años, dando vueltas, porque la prueba, el examen, se lo repetían, se lo repetían, se lo repetían, como Areli, que tomó un examen de naturales, cuatro veces, te lo van a repetir, hasta que lo pase, cuando lo pase, te abren las puertas, y pasa directo por el camino, y yo estoy declarando, que luego de esta palabra, se te abren los sensores espirituales, eres capaz de registrar, eres capaz de aprender, eres capaz de incorporar, eres capaz de dar los pasos correspondientes, en tu corrección personal, y en tu corrección global, y hacer el aporte a la humanidad, y hacer tu propio aporte, de estar orgulloso, de lo que te ha correspondido, póngase de pie conmigo, alguien tiene que decir, estoy felizmente orgulloso, de lo que estoy viviendo, esto yo lo necesitaba vivir, voy a hacer el aprendizaje correcto, y cuando lo hagas, Dios te dará la salida correcta, Dios te sacará de ese proceso, de manera correcta, pero hasta que no aprendas, te lo van a repetir, entonces, entonces, hay otro mensaje, que viene, que es donde estoy probando, donde estoy probando, cosas que son muy, muy, muy potentes, por ejemplo, Proverbios 9.9 dice, da al sabio, y será más sabio, enseña al justo, y aumentará tu saber, el temor de Dios, el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia, porque, porque, se te aumentarán tus días, y años de vida, te serán añadidas, que quiere decir eso, que hay resoluciones, Jesús, y Glenda, hay resoluciones bíblicas, donde a gente, le pueden añadir vida, añadir vida, quiere decir, hiciste un examen, y sacaste 100, te voy a añadir vida, te voy a poner a disfrutar, te voy a dar un extra, te voy a hacer transferencia, te voy a dar más, y más, y más, y más, y más, a su nombre, sea la gloria, por siempre, y para siempre, y eso es lo que yo digo, que te va a pasar, vas a salir tan excelente, de ese examen, que te vas a graduar, con honores, ¿cuántos pueden adorar la gloria? le estoy hablando, a los mejores alumnos, los que están aquí, y los que están congregados, en las naciones, ustedes son, los mejores alumnos, atención, última clave, y nos vamos, última clave, proverbios 3, 27, mija, pónmelo despacio, uno por uno, atención, mucha atención, proverbios 3, 27, dice así, no te niegues, a hacer el bien, a quien es debido, cuando tuvieras poder, para hacerlo, que más, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tiene contigo, que darle, no intentes mal, contra tu prójimo, que habita confiado, junto a ti, no tengas pleito, con nadie, sin razón, si no te ha hecho agravio, no envíes al hombre injusto, no envíes al hombre injusto, ni escoja ninguno, de sus caminos, porque el Señor, abomina al perverso, déjamelo ahí, más, su comunión, íntima, es con lo justo, atención, mucha atención, ese verso, imprímalo, en su nevera, léalo, todos los días, sáquele, la revelación, de su contexto, y cuando usted vea, que diga, no niegue a hacer el bien, cuando es debido, cada vez que yo tenga, que hacer lo correcto, lo voy a hacer, cuando tenga el poder, para hacerlo, no diga a tu prójimo, ven mañana, cuando tú puedes ayudarlo, ahora, no intente mal, contra un prójimo, que habiste confiado en ti, no traicione, la gente que confía en ti, no peleé con nadie, sin razón, cuando tú cojas todo eso, entonces, ese verso dice, porque la comunión de Dios, es con lo justo, en ese contexto, justicia es, hacer ese paquetico, que está ahí, y cuando tú cumples, ese paquetico, dice, con él, con eso, Dios tiene comunión íntima, y porque yo requiero, comunión íntima, porque necesito, que esa revelación, ese sueño que tuve, esa profecía, que me dieron, ese asunto, que me llegó orando, yo necesito, verlo materializado, es decir, lo que tú necesitas, en esta vida, no es ni siquiera, que yo te dé nada, tú lo que necesitas, es tener comunión íntima, porque el que tiene, comunión íntima, le van a revelar, el diseño correcto, y el que se le revela, el diseño correcto, comenzará a amar la vida, en su contexto, comenzará, a decir, tú mira esto, señores, miren a esto, hay unos tipos, que andan con Jesús, y dice Juan 6, 66, desde entonces, comenzaron a abandonar, el ministerio de Jesús, Pedro le dice, Señor, la gente se está yendo, Jesús le dice, te quieres ir tú con ellos, y Pedro dice, imposible, yo me quedo, es decir, algunos sin votarlos se van, otros votándolos no se van, ¿por qué? porque estaba decidido, confiado, asegurado, Pedro dijo, bótame todo lo que tú quieras, y yo sé quién tú eres, yo sé lo que hago al lado tuyo, échame, oféndeme si quieres, tú crees que yo soy un miembro ñoño de una iglesia, que porque me dijiste que me vaya, no, no, bótame todo lo que tú quieras, yo sé quién tú eres, y estoy decidido, aquel no lo votaron y se fue, ¿qué le faltaba? Seguridad, estaban insípidos, no tenían comunión, estaban fofos, estaban flojos, quiere decir, que el que tiene comunión, comienza a entender, qué hace aquí, y comienza a amar lo que hace aquí, se enamora de su diseño, ese tipo de gente no envidia a nadie, jamás, está muy entusiasmado y seducido por su propio diseño, ese tipo de gente no critica, señores, cuando usted ve a alguien murmurando y criticando, ore para que Dios lo despierte, porque el despierto no tiene tiempo de criticar las manos, dice, las manos son manos y yo soy pie, mano, haz lo que tú quieras, que yo estoy aquí corrigiendo este pie, yo estoy ayudando este pie, y si voy a hacer algo para la mano, es ayudarla por el cuerpo global, no criticarla, la gente despierta no murmura, la gente despierta no critica, la gente despierta no maldice, la gente despierta no envidia, no desea lo del otro, quiere lo suyo, quiere que le entreguen el contenido de su diseño, ¿cuántos pueden adorar la gloria al Señor? a su nombre gloria, a su nombre gloria por siempre, a su nombre gloria por siempre, el peso falso, es abominación a Dios, pero a Dios le agrada la pesa cabal, ¿qué quiere decir eso? en Argentina vendían la azúcar por libra, no, sí, por peso, dame un kilo de azúcar, un kilo de azúcar, un saco de azúcar, dame un kilogramo de azúcar, dame una libra de azúcar, en mi país había unos tipos que le ponían un imán abajo al peso, un imán, entonces cuando yo te ponía un poquito de azúcar, el peso marcaba una libra, en verdad había media libra, pero el imán pesaba media libra, entonces entre los dos, yo te cobraba una libra, y nada más te estoy entregando media, eso se llama balanza falsa, ahí dice Dios aborrece al de balanza falsa, sí, pero yo no vendo azúcar, bueno es lo mismo que vender un carro diciendo que está bueno con un problema dañado de motor, o hacer una transacción sabiendo que hay algo oculto detrás, vender un paquete con fallas dentro de lo que tú estás ofertando, estos son códigos, tú sabes por qué, porque puedes ser muy ungido, y estás dejando pasar cosas simples, que no te están dejando registrar el despierto registra, tú sabes lo que quiere decir eso, cuando se me logra salir algo de alguien, porque todavía no estoy limpio, hay gente que me sacan el yo antiguo, me voy a mi casa y casi no duermo, y ese es el único insomnio que cosmogónicamente me gusta, ¿sabes por qué? porque me acuesto diciendo, increíble que me dejé provocar, tuve que comentar algo de fulano, el que me moleste me agrada, porque eso era lo que yo hacía comúnmente y no me importaba, ahora comenté algo de alguien y me está doliendo, no puedo ni dormir, mi alma está registrando que no tengo que murmurar, por eso te digo, el que registra crece a diario, el que registra dice, no, yo no tenía que responder así, el que registra no quiere ganar todo, miren, yo tenía una reunión, este, no íbamos a reunir, entonces yo, la persona me dice, bueno que me he reunido el viernes, digo, tú puedes el sábado, y en un segundo me dijo, ok, la reunión no va, digo, ey, 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 espérate, espérate, ahí recuerdo que he cambiado, que estoy registrando, porque en un contexto normal, o sea, Ariel, me dices tú, nos vemos el viernes, yo te digo, Ariel, y el sábado, tú puedes, porque concho, el chabat, tengo cosas que hacer y de un momento Ariel me dice, no nos reunamos nada, tú sabes quién es el año tan peñón, pues no nos reunimos nada, es un problema tuyo, yo no te dije que no nos iban a reunir, yo te pregunté si tú puedes el sábado, yo no te dije que no, no, y después tú se harías el bien argumentado, no, porque sabiendo tú que es importante, no muestra interés, digo, espérate, espérate, cuando yo dije no, te pregunté, y sabes lo que me di cuenta, que al final lo pudimos sentar, y ya este tipo que la quiere ganar toda no existe, ya yo quiero hacer crecer la persona, digo, vamos a analizar la conversación, que te parece, sí, aquí tú dices, nos encontramos el viernes, y aquí yo digo si tú puedes el sábado, en algún momento dije que no me querías reunir, no, te parece no mostrar interés, preguntar si puedo un día más, no, y por qué tú respondes así, tú tienes razón, no, lo que yo quiero es que registres que no es una conducta correcta, así que al final nadie terminó enemigo, la persona entendió y yo entendí, ese no era un final del piña de antes, eso no era un posible enemigo hasta que Cristo venga, quiere decir que mi alma está registrando cosas, tiene que salir de aquí con una alerta, todo lo que estoy viviendo es porque lo necesito vivir y es porque necesito aprender de esto, voy a aprender lo que tengo que aprender y te aseguro que cuando el aprendizaje termina, la prueba termina, la prueba termina, muchos de ustedes van a despedirse hoy de su prueba fuerte, van a despedirse hoy de su oprobio, se van a despedir, diga conmigo, me despido de esta fuerte prueba que me tiene triste, deprimido y llorando, me despido, voy a cosas grandes, vas a cosas grandes, ¿cuánto están listos para eso? conmigo, no, se van a despedir,